hola qué tal amigos cómo están bienvenidos una vez más a mi canal bienvenidos a suite y a un nuevo book de free file amigos miren como ven me acabo de topar con otro book ahorita estoy en brasilia en modo clasificatorio y vean vean una vez más encontré un nuevo book han de pensar que yo ando buscando los books para sacar los vídeos pero no me topo con ellos sin querer el día de ayer ven que les traje un vídeo de un book bueno ahora les traigo un nuevo vídeo de book miren estamos en brasilia en la parte de abajo en las casas estas que son de doble piso que se suben con unas escaleras que están afuera de la casa estamos exactamente en medio estamos jugando con mi amiga una vez más con mi amiga londra pero ahora estábamos haciendo los retos para las medallas ya ven que están estamos sacando las medallas pues bueno el reto era jugar con una escuadra y matar tantas personas nos como nada más estábamos ella y yo nos unimos con otras dos personas que quién sabe dónde son o sea nos unimos ella y yo y dejamos que los otros los escogiera free fire pero a la hora de que yo quiero caer intento caer en la ventana que está de la parte de atrás miren de ahí donde estoy haciendo el baile del lado derecho ahí está una ventana abajo yo quería entrar directamente en esa ventana como no tiene balcón ni nada pero me empecé a arrastrar desde arriba sin obviamente sin caer en el techo y pum automáticamente se buggeó y se volvió a meter aquí si ustedes quieren saber o llegaron a este vídeo para saber cómo le hago para meterme o hacer esos bugs realmente fue totalmente accidental pero si tú lo quieres intentar podría ser que tú te dejes caer pues en el avión caer en esa ventana y tratar de que o sea como que le atines a una ventana que no tenga ahora sí que piso o balcón y tratas de pegarte a la ventana pero como arrastrándote desde la ventana de arriba ya ven que hay unas como ventanitas miren ahí se ven en medio unas ventanitas cuadradas como de como es como como si tuviera y madera colocada así como si le hubieran puesto madera en medio bueno trata de atinarle a esa madera y vas a ver cómo a lo mejor muy probablemente a ti también se te bugeé chécalo yo no lo estoy estoy haciendo a propósito bueno podríamos estar ante el final del hombre araña en esta vez sería ante el final de suite porque pues bueno estoy haciendo los bugs y algunos comentarios anteriores en el vídeo anterior me dijeron que me van a cancelar la cuenta garena pues en realidad este si me la cancelan yo les voy a apelar porque yo no estoy haciendo los bugs literalmente los bugs son de ellos el problema es de ellos no mío yo no los estoy haciendo yo que hayas ahí sin querer no sé si la persona está que nos está viendo a lo mejor nos nos reporte bueno no nos reporte me reporte a porque si no hicieron nada pero una vez que entras a la casa con ese bug ya no puede salir le estuve intentando brincando por todos lados ya no puede salir de ahí pero miren miren qué bonito se ve y pues bueno es es otro vídeo que salió qué bueno que salió porque si no no subo nada al canal miren ahí estoy tomando las screenshots obviamente esto lo grabé en el momento ustedes escuchan como la escuadra pues no hablan mucho a pero ahí como que dicen algo el cuate cuando lo más uno de mis integrantes cuando lo matan me va a ver y dice un bug pero pues en realidad yo no hice el bug miren a mí me salen sin querer pero nunca había caído y aquí casi nunca caigo en esta casa siempre caigo en la parte de arriba en la casa azul de tres pisos ahora de hecho mi escuadra fue la que cayó ahí dije bueno no importa donde caigamos voy a meterme por esta ventana y fue lo que pasó miren se buggeó así es que si me cancelan la cuenta pues ya ni modo no pasa nada yo no me aguito con como quiera no le he metido mucho dinero a mi cuenta así es que no pasa nada pero me estoy encontrando muchos bugs ah también quiero decirles que si a ustedes mis suscriptores tienen bugs que les hayan pasado y lo lograron grabar manden menos este contáctenme por medio de déjenme un comentario abajo que tienen uno un vídeo y me lo pueden mandar ya les digo yo como me lo manden para nosotros subirlos y está bueno el vídeo nosotros lo subimos aquí en el canal y lo exponemos recuerden que tiene que ser bugs de esta temporada no de la pasada porque luego ya los de la pasada ya no funcionan así es que pues bueno eso es todo por el vídeo de hoy amigos recuerden que sigue activo el sorteo en el vídeo ahí vean dos vídeos anteriores sigue un sorteo activo en mi otro canal de suite gamer te tienes que suscribir en este canal suscribirte en el canal de suite gamer y darle like y comentar el vídeo el único vídeo que tengo en suite gamer estos vídeos los tengo que subir en el canal secundario que suite gamer pero pues si subo otro vídeo se van a confundir cuál vídeo es el que tienen que comentar así es que por esta ocasión los vamos a seguir subiendo hasta aquí hasta que se acabe el sorteo una vez que se acabe el sorteo vamos a hacer un directo y vamos a rifar las últimas dos tarjetas que me quedan recuerdan que en total y rifamos mil tarjetas van a ser por medio de salas ya les diré en el directo para que estén al pendiente pero recuerden que yo re yo voy a tratar de regalar tus tarjetas o cosas y cada que lleguemos cada mil suscriptores más que tengamos en el canal así es que ya se va a acabar estos últimas dos tarjetas pero esos son de los cuatro mil suscriptores ahora viene el de los cinco mil suscriptores estamos a punto de llegar a los cinco mil suscriptores muchísimas gracias a todas las personas que se están escribiendo y llegando a los cinco mil va a haber más tarjetas así es que estén al pendiente bueno sin más por el momento me despido recuerda yo soy suite nos vemos hasta la próxima bye